¡Está venada la presidencia! Como parte de la oferta, como parte de la oferta, el primer día. Garantizar la protección y la tranquilidad de los estudiantes y docentes es lo que persigue el Plan de Seguridad Escolar. Al igual que en años anteriores, durante este 2019 agentes policiales y efectivos militares realizarán labores de seguridad y prevención de la violencia en centros educativos, tanto públicos como privados. Y nosotros hemos estado trabajando en las escuelas con la Fuerza Armada y la Policía para que en aquellas escuelas que sea necesario mantener la seguridad perimetral la vamos a tener. Pero sí lo que estamos denotando es que pueda disminuir unas 100 o 200 escuelas que vamos a dejar nada más el patrullaje en el recorrido de la escuela a la casa. Por el momento estamos manteniendo el dispositivo que teníamos el año pasado. En los últimos años, decenas de estudiantes y docentes han sido asesinados en diferentes puntos del país. Algunos de los crímenes incluso ocurrieron en la cercanía de los centros educativos. Y justamente esa es una realidad que las autoridades buscan evitar durante este 2019. Nuestra responsabilidad es que las y los estudiantes desarrollen sus actividades en un ambiente adecuado para lograrlo. Nuestras instituciones de seguridad trabajarán de forma coordinada en todo el territorio nacional. El gobierno ha detallado que más de 1.500 agentes policiales y otro número de militares brindarán seguridad en los contornos de 1.300 escuelas, palmente aquellas que están ubicadas en zonas asediadas por grupos de pandillas. Siempre las escuelas tenemos ubicado y mapeado el lugar de donde procede la mayoría de estudiantes que tenemos y seguridad pública tiene el mapeo de adónde están los puntos de mayor incidencia. Entonces lo que hacemos en este caso es que la seguridad perimetral disminuye pero se aumenta en los corredores escolares. Para este año las autoridades educativas tienen previsto la ejecución de programas preventivos mediante charlas en diversos temas, las cuales estarán a cargo de los miembros de la policía, quienes tendrán que desarrollar tales acciones preventivas que se enmarcan dentro del plan de seguridad escolar. Gracias. Gracias. Gracias.